El proyecto Diversidad y Distribución de la Bifauna en la provincia de Selendín es financiado por la Universidad Nacional de Cajamarca y viene siendo ejecutado a través del Gabinete de Recursos Naturales de la Escuela de Ingeniería Ambiental. Durante más de dos años se ha recorrido toda la provincia y sus ecosistemas. Hemos visitado la Jalca, los bosques montanos, el bosque seco del Marañón, además de matorrales andinos, zonas con agricultura, ganadería, plantaciones forestales, bofedales e incluso hemos navegado el río Marañón para acceder a las zonas de evaluación. Gracias al proyecto hemos actualizado el mapa de ecosistemas de la provincia. La metodología de evaluación ha sido usando puntos de conteo. También hemos hecho registro de encuentros ocasionales e históricos, grabación de cantos y también captura de aves con redes de niebla. Hasta la fecha hemos registrado 227 especies distribuidas en 20 órdenes y 46 familias, 13 de ellas endémicas. El proyecto tiene la finalidad de publicar un texto y esperamos que con la información obtenida se tomen acciones de conservación de ecosistemas que se encuentran en bastante riesgo. Además, queremos concientizar a la comunidad celendina del importante recurso biodiverso que poseen con la finalidad de emprender acciones relacionadas al aviturismo y así dinamizar la economía local. La Universidad Nacional de Cajamarca está comprometida con la generación de nuevo conocimiento para el desarrollo de la región.